¡Hola! ¿Cómo les va mis divinos, mis divinas? ¡Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art! Yo soy Diva Rubí y el día de hoy les traigo las cositas lindas que he conseguido tanto en Ebay como en tiendas de segunda mano, como en Yard Sales, en relación al cuarto de los bebés de la casita de Barbie y pues vamos a empezar a enseñarles mueblecitos esta es una cunita que yo encontré en una tienda de segunda mano está un poco mugrosita, pero me la traje porque me gustó mucho alguien se encargó de arreglarla tal vez era una cunita de un baby shower o una cunita de alguna casita de Barbies no lo sé, pero es hecha mano y me llamó la atención miren que curioso, esta persona le puso estas piedrecitas le puso este encaje, se encargó de ponerle brillo al encaje glitter ven, pinto por acá, le puso este encajito por acá la arregló, parece que en algún momento tuvo encaje aquí pero se le rompió esta la encontré por 99 centavos la verdad es que se me hizo muy bonita miren, tiene doble así encaje y le pusieron acá como algo como que brilla y le hicieron una almohadita aquí, está colchonadita pero no sé si está viejita o si está sucia trataré de lavarla, esto es cartón con mucho cuidado porque a lo mejor se despega pero se me hizo muy bonita ahora vamos a ver algo nuevo compré esta cuna no la he armado compré esta cuna en ebay y compré esta carriola en ebay también son mueblesitos muy baratos como de a dolar con el envío tal vez gratis no recuerdo, ya hace mucho tiempo que las compré y si ustedes gustan que las armemos en otro video avísenme, díganme para armarlas ahora vamos a ver algo usadito es un librero que yo encontré en un tianguis o en un suami son de esos mercados al aire libre donde venden cosas nuevas y usadas yo me fui al usadito y encontré y me maravillé con este mueblecito que se para así y que pues es una ventana que aparenta aquí tener sus cortinas y aquí pues es para poner juguetes o cosas de la guardería y aquí abajo hay cosas para entretener a los bebés y esto me ocupo muy bien en el cuartito de los bebés encontré estas cunitas o como se les puede decir carriolita, cunita como bambineto en tiendas de segunda mano y pues claramente se ven que son recuerdos de un baby shower aquí adentro traían algodón así simplemente les pegaron algodón y algo traía pegado aquí porque tiene pegamento pero a lo mejor era un bebé y se los quitaron y pues éstas estaban en dos por veinticinco centavos cada una y me encantaron me encantaron me las traje y las adornaron aquí con unos chuponcitos ven con una bebé y en color rosa pues era el baby shower de una bebé como siguiente juguetito éste a lo mejor se los mostré anteriormente pero yo lo adapté para la el cuartito de los bebés y pues ésto es así como para escuchar música una consola antigua algo por el estilo y ésto sí está muy bonito en color rosado y lo vamos a estar poniendo en el cuarto de los bebés miren que bonito caballito de éstos que se mecen incluso tiene aquí para que el bebé se sostenga y no se vaya a caer son juguetitos mis divinas que he ido juntando a lo largo de los meses cuando ando por ahí en alguna venta de garage en algún yard sale en alguna tienda de segunda mano y yo ya les había juntado muchos videos de muchas cositas cuando yo las estaba comprando en bolsitas pero mi disco duro de hace algunos meses se murió no lo pude recuperar y ahí se quedó todo éste material pero ahora vengo y se los enseño de ésta manera separados ok les encontré éste caballito miren éste osito también se me hace muy bonito para adornar el cuarto de bebé es un osito que se puede sentar también encontré ésta jirafita las voy a estar poniendo así pero ésta también se puede parar las voy a poner así a costaditas para que ustedes vayan viendo también encontré éste osito hermoso un osito de peluche incluso el osito se mueve y está hecho de un material peludito y trae su pañalito así que los bebés les gustan a veces los ositos de peluche también encontré éste caballito como un pony éste es como de gamusita también es suavecito también se me hizo muy lindo para el cuarto de bebés y también se puede parar por sí mismo encontré ésta pelotita son de éstas que salen en las maquinitas y ésta de tamaño preciso para que los los bebés tengan juguetes tengan una pelota encontré ésta especie como de guitarrita también es para que jueguen los bebés un borreguito miren una muñeca y pues ésta se me hizo una una muñequita muy especial no sé cómo se llaman pero son famosas que tienen sus ojitos de botón y les digo todas estas cositas que les estoy mostrando mis divinas a veces venían en bolsitas y bolsitas de a 2 dólares de a de a de a dólar o si las llegué a comprar por separado no me gastaba más de 25 centavos o un dólar en cada una de estas cositas y ok ésta es una muñequita que encontré toda móvil bueno sus piernitas y su cabecita pero tiene cabellito ésta muñeca es muy pequeña y puede ser miren es muy muy pequeñita puede ser para que jueguen las barbies o también tengo proyectos más adelante con muñequitas de estos tamaños hacerles cuartitos por si una niña quiere nada más hacer un baño o hacer una recámara o hacer una cocinita y que sean en tamaño más pequeño este tamaño como caja de zapatos para estarles haciendo el escenario de una casita de muñecas pequeña no por cuartos si puede estar tratando de conseguir y utilizar muñequitas de este tamaño bueno vamos a ponerla aquí vamos a poner esta otra muñequita aquí otro mueblecito que encontré mis divinas así para cuartos de bebés o de niños chiquitos fue esta camita esta camita dice aquí que es del año 1999 que está hecha en china y tiene es de plástico y tiene unos tornillos y en la parte de acá está muy bonita trae su almohada de plástico trae integrada una cobijita que viene pegada en la parte de aquí abajo y aquí es en donde se duerme la muñeca pero tiene este mecanismo como de un resorte yo creo que era pues algo así como para que la muñeca se levantara verdad lo que tenía y tiene florecitas es una cama muy linda muy bonita y pues así es nada más miren la parte de acá también tiene la cobijita así no se le puede quitar la cobijita porque la trae pegada esta es otra cuna mis divinas que encontré es una cuna más pequeña esta le hace así para arrullar a los bebés y esta no trae cobijas ni nada esta si es de Mattel de año 2004 hecha en China y tiene unos bonitos detalles como de bejuco esta muy bonita también encontré este es como un librito se me hizo bonito es como de estos ositos cariñositos y nada más trae una hoja a lo mejor traía más me gustó como para detalles de la pared de los Care Bears y es de hecho en China Wendy y no dice nada más este otro juguetito también les conseguí a los bebés sus mamilas estas mamilas una de niño y otra de niña son de recuerditos de Baby Shower una sonajita en color amarillo y un pequeño cepillito para los bebés estos les digo son artículos de recuerdos de Baby Shower ahí puedes encontrar cositas también para los bebés ahora les voy a mostrar algunos bebés que he encontrado bueno estos son como recién recién nacidos según yo verdad la verdad es que me salieron en la rosca de Reyes en México el 6 de enero a los mexicanos compramos un pan bien delicioso que tiene frutas secas y a la hora de que lo partimos y nos toca el niñito nos toca hacer tamales en el 2 de febrero que es día de la candelaria o algo así yo los guardé miren así que ahora me están sirviendo así como recién naciditos estos bebés y también este otro bebecito que lo encontré por ahí en alguna de mis andanzas a centavos estos fueron gratis salieron del pan y miren yo le hice su ropita le tejí esta pues esta ropita porque el pobre venía encuerado en este bebé y creo que también es de Baby Shower no sé no sé de qué será pero está muy bonito este bebé y pues estos son mis bebés así como más chiquititos pero ahora les voy a enseñar otros bebés que estos si los tuve que los tuve que este conseguir en Ebay creo porque no encontraba yo bebés en las tiendas de segunda mano era como muy difícil y encontré estos dos bebés creo que son los únicos que tengo así y les tejí estos Kukur se llaman capullitos me puse a tejerlos porque venían encueraditos tenían frío entonces vamos a sacar a este bebé de aquí y pues yo le hice su gorrito le tejí un gorrito y yo no sé tejer mis divinas pero hoy le hice le hice a la tejedora y le hice este gorrito a este bebé y le hice este trajecito como con pantaloncitos y luego a este otro bebé le hice su Kukun también o su capullito y entonces yo decidí que este iba a ser el bebé niño y lo vestí de amarillo y también le hice su ropita aquí aquí tenemos a la niña y el niño según yo y estos serían los bebés y entonces aquí tenemos las cunas que puedes ir intercambiando en el cuartito de los bebés te aburres una cuna pones otra son las cunas que yo he conseguido que también funcionan como carriolitas estas vienen siendo pues los muebles que he encontrado estos serían los juguetes y accesorios para mis bebés y estos serían los bebés bueno mis amadas divinas este ha sido el video del día de hoy si te gusto compártelo en tus redes sociales regálame tus deditos arriba suscríbete no te olvides de tocar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video besitos bye suscríbete suscríbete suscríbete